¡Increíble! ¡El rabo le está creciendo! Te sorprende mi rabo, ¿verdad? Oye, ¿no tenías un rabo? Sí, lo tenía, pero lo perdí en alguna parte. ¿Ese rabo es auténtico? Es muy raro que te haya salido un rabo así de pronto. Yo nunca había visto a un hombre con rabo. Es un rabo verdadero. Mira, ¿quieres verlo? Mira. Goku pierde todas sus fuerzas y lo cogen por el rabo. ¿Pero qué he hecho? Le he arrancado el rabo. ¡Me has arrancado el rabo! ¡No sabes cómo duele! Es lo mejor que le ha podido pasar arrancándole el rabo son cuando ha eliminado el punto débil de Goku. Él me pidió que le hiciese venir el día que un niño con rabo se acercara para hablar conmigo. ¡A cogerle el rabo! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajajajaja! ¡Pero qué has hecho con el rabo! ¿Qué ha pasado? Tu punto débil es el rabo y normalmente cuando te lo cogen fuerte pierdes tus fuerzas. Estos tres años ejercité el rabo. Ahora puedes cogérmelo todo lo que quieras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tócamela, Po! ¡Ya no te lo digo! ¡Tócamela, Chou! ¡Rabo de gorrino!